¿Las manzanas crecen en todos los países del mundo? Las manzanas son una de las frutas más cultivadas y consumidas en todo el mundo. Debido a su adaptabilidad y capacidad para crecer en una amplia variedad de climas, las manzanas se cultivan en muchos países diferentes. Sin embargo, su producción puede ser más abundante en algunos lugares debido a factores como el clima, la disponibilidad de tierra cultivable, el conocimiento y experiencia de los agricultores y el apoyo gubernamental. En general, las manzanas se cultivan en todos los continentes, aunque en algunas regiones pueden ser más comunes que en otras.